Vamos a ver qué hizo el Señor. El que ya se sanó, quiere dar su testimonio y puede pasar. Ya se sanó, ya. Vamos a conversar. No muchos, porque a veces pasan muchos. Su nombre. Blanca Lucía Arroyo Pozo. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pérez de Gotaracosecha en la Sede Nacional hoy día, miércoles, primer día de mayo de 2024. ¿Ya sanó? Sí, Pastor, también tenía desesperación, llanto, angustia, pero primero caí por la radio, pero seguí usando pantalón, entonces me volvió la misma desesperación. Los quemé mis pantalones, así mi mamá se aposentó. Y ahora me siento muy feliz. Y me ha sanado. Y también creo que hoy día se van a resolver todos mis problemas. ¿Y la salvación, Jesús? De la desesperación que tenía, del angustio, de ese llanto. Yo tengo paz, solo la encontraba cuando venía a la Iglesia. Quería salir corriendo a mi casa y venir. ¿De dónde viene? Gracias, Esposo, testimonio para la gloria y la orden de Jesús. Víjalo, sanidad, liberaciones, a través de las oraciones en la Iglesia Pérez de Gotaracosecha. No va a pasar mucho ya. Su nombre. Mari, Pastor, primeramente le doy gracias a Dios porque mi hijo estuvo enfermo, le había agarrado el dengue. Él y tuvo cuatro días enfermo, no estaba con fiebre muy fuerte, pero como yo siempre me aferro a Dios, y mi hijo se sanó, mi hijo se ha sanado ya, ya sin nada. ¿Ahora está sanado en su casa? Sí, en la iglesia. ¿Orando a Dios? Orando a Dios y lo trajo. Ella conoce la Iglesia Pérez de Gotaracosecha, ya sabe cómo se ora, y oró por su hijo que tenía dengue. ¿Y ahora cómo está su hijo? Ya está sano, está bien, ya va al colegio, normal ya. ¿Cómo te llamas? Fernando. Dice tu mamá que estabas enfermo. Sí, estaba. ¿Quién te sanó? El Señor Jesús. El Señor Jesús, grito un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Jesús. Otro niño oyente, vamos a ver qué pasa con él. ¿Su nombre? Eduardo. Puente el milagro que acaba de recibir aquí, le decía a Petra Gotaracosecha, hoy día miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? Pastor, yo he venido del colegio, y yo he venido con dolor de cabeza. ¿Has venido de su colegio con dolor de cabeza? Sí. ¿Ya se ha venido acá? Sí. ¿Y ahorita? Ahorita me he sanado. A santo y curado. Aplauso para el Señor, santo y curado con el poder de Dios, en la iglesia Pérez de Gotaracosecha. Gloria a Dios. Su nombre. Su nombre. Da mi testimonio sobre que caí enferma de mil vistas. ¿Cómo se llama usted? Manuela Tiparra. ¿Y cómo están sus vistas ahorita? Ya, que mi hijo me llevó al doctor, mi hijo me llevó al doctor, y el doctor me dijo que tenía cataratas en las vistas, que quería operarme. Y yo le dije, ¿cuánto me cobra el doctor? Siete mil soles quería para operar. Para operarle, ya. Y me dijo, ¿de dónde vas a hallar siete mil soles para operarme de mi vida? La iglesia Pérez de Gotaracosecha, día miércoles, primer día de mayo. ¿Cómo está ahorita? El Señor Jesucristo me ha sanado. ¿Ya está sana? Sí. Un aplauso para el Señor Jesús. Ya está sana y curada de sus ojos. Tenía cataratas, no veía. El médico le dijo siete mil soles para operarte. Y le dijo usted, ¿de dónde vas a sacar? Le dijo a su hijo siete mil soles. Siete mil soles. ¿Y aquí se ha venido a la iglesia Pérez de Gotaracosecha gratuitamente y se ha sanado? Sí, ya no veía, botaba bastante líquido blanco, blanco. ¿Ahora están sus ojos normales? Ya normal, ya veo, ya. ¿Contento? Sí. El Dios que tenemos, Dios que hizo los cielos y la tierra. El Señor me ha sanado de mis vidas, Señor. No solamente le va a sanar, sino también si usted sigue adelante le va a dar la vida eterna, eternidad, como un ángel de unos 20 años más o menos. Ya no vas a tener este cuerpo tan feo que tenemos acá, sino vamos a ser con un cuerpo similar a Los Ángeles. ¿De dónde viene? De la garita de Pimentel. Gracias por su testimonio para la gloria y la vencedor. Su nombre. Para reconciliarme, pastor. Bienvenido, para reconciliarme. Ahora le pa' que se reconcilen. Su nombre. Antónia Incio, siervo. La semana pasada, viernes y sábado, comencé con un dolor fuerte de la pierna, que no podía ni caminar. Entonces, Dios, me puse a orar. Digo, Señor, ¿qué tengo? Señor, muéstrame, porque el lunes tengo que estar en tu casa, en la doctrina. Y muéstrame qué pasa en la noche. Para amanecer, el lunes, siervo, soñé con un sitio, parece que era brujería, mujeres así y con moscas. ¿Usted oró a Dios o se ha venido acá? Muéstrame, Señor, muéstrame, porque el dolor no me paraba, pues, siervo, porque yo a veces salgo a mi mercado a hablar la palabra de Dios, también así. Y entonces, Dios, de un momento a otro, yo caí con ese dolor que no podía ni caminar. Y entonces, Dios, amanecer, lunes. Y hoy día vino la iglesia, pente, contando la cosecha y mozarró. ¿Puede usted cómo está ahorita? Ya tranquila, joven, ya. Aplausos para ser Jesús. Sánate y curada, llegando a la iglesia, pente, contando la cosecha. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la vencedor. Procúre, no va a hablar mucho. ¿Su nombre? Dora Damián, su grupo. Cuente, el milagro, que cabra suya, que la iglesia pente, que estará cosecha hoy día, miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? Ya, está junto así con un novo que me vino. Ah. Un novo que me vino ayer, que estuve tomando mi desayuno y entonces me vino ayer. ¿Qué dice? Un novo. ¿Es su familia? ¿Es su familia? ¿Es su familia? ¿Ya qué pasó con ella? ¿Y ahorita? Ya me he descansado ya, pastor. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Está la cosecha. ¿Y de dónde viene? De Yancalé, León, en Meda, no venimos. Gracias por su testimonio para la gloria y la venza de Jesús. Milagro, sanidad, liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pente, que estará cosecha. ¿Su nombre? Yo tengo tumores en el seno. Cuente, milagro, que cabra su vida aquí la iglesia pente, que estará cosecha en Chosica del Norte. Hoy día, miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? Yo tengo tumores en el seno. ¿Usted vino con tumores en el seno? En el seno. ¿Qué tiempo con tumores? Yo voy a tener un año ya, en mayo. Yo tengo una herida dentro del seno. Así encima del seno se me ha hecho una herida. Ese seno supura y se vacía en sangre. Esa herida. Pero ahorita orándome, yo no tengo la herida encima. Ya no hay herida. Pero ya no le supura nada. No, ya no me duele. No me duele. No me duele. Aplausos para el Señor Jesús. Tremendo milagro, gente. Gloria a Jesús. Venga, pase, pase. Venga para acá. Oye, es tremendo milagro. Una mujer que le supuraba sus senos y le dolean, ahora ya no le supuran ni le duele. Solamente le ha quedado una pequeña hinchazón, pero eso Dios le va a sanar totalmente. ¿Los dos senos o un seno? Solo seno, nada más. ¿Y le dole mucho? Sí, me daba hinchadas, bastante hinchadas y me estaba sucurando. Yo tengo aquí un pañito y ese pañito se llena en sangre o se llena en pus. Pero yo que me estaba orando, ahorita el pastor, ya cuando me estaba orando, yo sentí que se ha reventado en agua, se me está reventado, pero ya no tengo la herida, o sea que estaba oculto, grandazo, ya no. Estaba así, grande. Lo sentí, ahorita lo siento en mis senos, aparte de acá como telita de cebolla, lo siento. Y ya no duele. No me duele ya. ¿Y cuánto tiempo enferma con su seno? Yo del seno ya llevo, voy a tener un año, pero así de esas heridas que me he salido yo voy a tener ya cerca de dos meses. Pero yo soy... ¿Usted iba al médico? Yo sí he ido al médico. ¿Qué le dijo? Me dijo que me saque tumores y que me saque la biopsia, pero yo no me la he sacado porque me dijeron que me iban a arrancar un pedazo de carne. Yo dije no, yo mi madre ha sido, este, acá bautizada en la iglesia y yo dije no, yo voy a seguir escuchando porque mi madre siempre escuchaba la oración, la voz de sanación. Yo la escucho todos los días. Yo digo, Señor de los cielos, sáname. Si tú me sanas, yo voy a ir a dar mi testimonio y gracias a Dios, bueno, me voy sana y curada de cuenta. El día casi sintió que algo salió de ahí. Sí. Y reventó algo. Y ahorita está sana. Sí, ya no tengo tantas... ¿De dónde viene? Yo vengo de Tango Rapa. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Un ratito. Un ratito. Su nombre. Teresa. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal cosecha hoy día, miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? Mis dos niñas hace dos semanas estaban con bastante tos y el día lunes comenzaron a arrojar por la mañana y el día este hoy día los he traído y prometí un ayuno y hacer un voto. Gracias a Dios ya están bien. ¿Ya están sanas? Sanas. Y los aplausos para el Señor Jesús dos niñas de esta madre familia sanos y curados en la iglesia Pentecostal cosecha. Gloria a Jesús. Hoy en el sexto de viernes también habrá campaña en ayunos y oraciones por todos los enfermos. El sábado también, pero el sábado también va a ser el domingo. El domingo va a ser la cena del Señor Jesús aquí. Aquí se llega temprano porque el domingo se va a llenar totalmente hasta afuera. Se llena. Día domingo. Estamos cinco, ¿no? Cinco, ¿no? Cinco de mayo de los mil veinticuatro. Gloria a Jesús. ¿Su nombre? Hilda. Hilda. Puede terminarlo que acabara de seguir aquí en la iglesia Pentecostal cosecha hoy día miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? He venido con un dolor a mi estómago. Parece que tenía agujas que me salían hasta acá y me adormecía mi lengua. Dolor de estómago y que le salía hasta por su lengua y se le adormecía. Yo he estado sentada en la oración, yo sentía arrojar, quería arrojar. Así ha estado usted. ¿Y ahorita? Ya no siento nada, ya no. ¿Quién llevó sus enfermedades? Jesucristo. Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Oh, tendría que más. De lo bueno poco, otro día daño. ¿Su nombre? Joel Yawson. Se ríen, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? A tu hijo. A ver, cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia de Petra Cosecho. Hoy día miércoles, miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? Sanó de una terrible enfermedad. En su mano le salió, como todo su mano se le iba pudriendo. Hace 10 meses, el año pasado, en el 2023. ¿Su mano izquierda? Y se le iba pudriendo todo, todo. Creo que tenía ya un hueco. Y un hueco, y hace dos meses le pregunté a usted, me aumentó la fe y me dijo, el Señor Jesucristo ahora lo ha sanado y curado. ¿Ya está sano y curado? Ya está sano y curado. ¿Ya no siente nada en tu mano? No. Aplausos para el Señor Jesucristo, tremendo milagro, oyente. Su mano de este niño que tenía hueco acá. Aleluya. El vehículo lo había chequeado, pero no encontró nada. Ahora está sano y curado para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio o no? El Evangelio es el poder de Dios. ¿Su nombre? Carmen Yay Peñanto. Cuenta el milagro que acaba de recibir a quien le dice a Pendejo Tranco Secho hoy día, miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? La semana pasada he estado con el dengue que me ha dado porque me dolía todo el cuerpo, me da hincada. ¿Le ha dado el dengue? Sí. ¿Todo el cuerpo le dolía? Sí, ayer para amanecer, hoy día amaneció soñando que estaban así, mujeres así desnudas y todo eso, pero me levanto a las doce de la noche con dolor de barriga, que me da hincadas, todo esto. ¿Y yo? El cuerpo está trabajando. El brujo trabaja mayormente los martes, todos los días, pero mayormente es el martes, porque el martes es el día de brujos. Y el miércoles, por eso tenemos la campaña que Dios reveló, guerra contra las brujerías. Le hemos hecho la guerra. ¿Y cómo está ahorita? Ahorita ya estoy san, ya no me duele nada. ¿Sí le ayudó para vencer esta guerra? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aplausos para ese Jesús. La bendiga enferma, el diablo le atacó. Viene a la iglesia de Pérez de Botana Cosecha, ahora está sana y curada. Para la gloria de Dios. Amén. Su nombre. Verónica Valdera. Puente el Vilaro que acaba de recibir aquí la iglesia de Botana Cosecha, en Sosica del Norte, la sede nacional, hoy día miércoles, primer día de mayo, ¿de qué sanó? Bueno, yo cuando he estado acá, usted iba a predicar su palabra, y mi hijo le comenzó a renegarse, a irse por allá, a llorar. El diablo lo puso para que yo no pudiera escuchar. Estaba escuchando la predicación con el pastor Codo, y el diablo se enojó y lo utilizó a su niño. ¿Y qué pasó? Y le dije, entre mí, yo dije, Jesucristo, Dios mío, haz que mi hijo se modere, que esté bien, para yo poder escuchar tu palabra. Entonces, él se durmió. Se durmió. El Señor le puso sueño. Se durmió. Terminó comiendo crudo. Sí. Él siguió escuchando la predica. Y el milagro de Dios. ¿De dónde viene? De tu comer, que hacería los danzas. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Jesús. Milagro, salida, liberación, acaben las oraciones en la iglesia, apente, hasta la cosecha. Gloria a Jesús, el diablo oiga. La hermana está escuchando la predica, y el diablo lo utiliza al niño, y comienza a irse a caminar y a gritar. Ella oró, Señor Jesucristo, ¿quiere escuchar tu palabra? Y Dios le puso sueño al niño, se quedó dormido. Y la hermana comenzó a escuchar la palabra de Dios, que lleva a la vida eterna. ¿Ven? ¿Se da cuenta que el diablo trabaja o no? Claro, pues. Al niño lo utiliza. Al niño lo utiliza. Acá también utiliza a los niños. Hay que tener paciencia, ¿ven? Al niño no se le castiga por si acaso. Usted no castiga a los niños. Usted le castigaba, castigue. Y dice usted primero, ¿quién me ve? Hay unos que le castigan por ahí en Chota. Un aleluya. Le ha mordido la oreja a un niño. Aleluya. Le ha mordido la oreja. ¿Cómo vas a morderle la oreja a un niño? Muérdetela tú si quieres. Su nombre. Juan Manuel. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha. Le pide a Dios que le permita ingresar aquí este domingo para la Universidad Pedro Ruiz Gallo. A través de un voto y el señor sí respondió y ya ingresó a la Universidad. ¿Tiene un hijo o hija? Hija, una hija. Quería entrar a la Universidad y hizo un voto de recibimiento y Dios le ayudó. Ya está adentro. Ya está, ya ingresó. Gracias a Dios. Gracias por su testimonio. Hay personas que postulan a la policía o a la universidad. Y a veces no pueden ingresar, pero haciendo un voto con Dios, Dios les ayuda y Dios les da sabiduría y dan el examen y pasan. Su nombre. Santa María. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha el día miércoles, primer día de mayo. ¿De qué sanó? Este, tenía bastante dolor acá en mis encías. Riquito, esto me dolía. Pero ahorita ya está muy bueno y sano ya. Ya está sano y curado. Le dolía su cara, su oído izquierdo, el derecho. Acá nomás. ¿Ah, en la cara? Sí, sí. Aquí está, aquí quita la encía, la encía. O sea, arriba y abajo. ¿Y hace qué día? ¿Cuántos días? No, ya tengo tiempo ya. Ya tengo tiempo. El tiempo estaba así, le molestaba su cara. ¿Y ahorita? Ahorita estoy bueno y sano ya. ¿Sano y curado? Sí, sí, sí. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Sano y curado! A través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal a cosecha. ¡Gloria Jesús! Este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar que salgan los enfermos. Nos encalve la tempestad, amén